Guardiando el cartel Con los grandes amigos saliendo la leyenda San Cristóbal o Hidalgo Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas Al mundo de los conquistadores Si señor, muy buenas noches San Cristóbal o Hidalgo La presencia del perro Sonido conquistador Segunda y última participación señor Hoy agradeciendo a todo el cuerpo técnico de Sonido Conquistador Todos los cochabrosos Iniciamos a Cristóbal o Hidalgo Los Hidalgo En el perro Sonido conquistador Así es de que señoras y señores Muy buenas noches Sean ustedes bienvenidos hoy Y bueno Hoy En esta noche vamos a iniciar como Dios manda Lo que sí para toda mi bandota solidera señor Y bueno pues agradeciendo por ahí A los grandes amigos Sonido la leyenda Y a nuestro patrocinador en turno Sí señor Que bueno pues gracias a él estamos trabajando para todos y cada uno de ustedes Hoy en esta noche señor Iniciamos como Dios manda Muy buenas noches El momento ha llegado Bienvenidos al mundo de los conquistadores Bienvenidos al mundo de los conquistadores La música ha reunido a este equipo Y a este público Para disfrutar de un espectáculo audiovisual De primer nivel De primer nivel No te conformes con menos Desde Santa Cruz del Bosque Llega para ti El perro Y su sonido conquistador Sonido conquistador El sonido de la raza Y para la raza Directamente desde la raza 94.5 FM Y los colores El ambiente La música Con el chingón de chingones Sonido conquistador Conquistador Todo está listo Gracias a nuestro staff técnico El bebé El gomas José Manuel Iván El gordo Julio El tecolote René Alonso Toño Johnny Daniel Memo Y Ulises Y es así como esta noche Iniciamos Con el perro Y su sonido conquistador Y su sonido conquistador Si señor Claro que si Bueno pues hoy la presencia Vamos a bailar sabroso Se llama y se titula Si señor Vamos agarrando la parejita Que más nos guste Vamos llevándola al centro de la pista Se llama y se titula Las chingadas cumbias Con el chingado hueva Se llama La cumbia candela Bailamos sabroso Y dice Ven al mismo sabroso Que suele Que suele Que suele Lo dijo Santa Claus Los reyes magos En el carmen central Los más pinches marihuanos Los agua Saquen huele El santanero Son de 13 Aquelitos 3-12 Sandana La grifa Sí Sele Señor Ahí está para el mami El senzi El popis El emi El doni El popis Sí señor Toda la botota presente Vamos a bailar sabroso Llegaron Desde el barrio De Lugina La mamacita Ahí está para Jimelita Ahí está para la chiquita La china La dulce India La famosa Mochi Sí señor Bien esta tarde Amor Y su amor El David Pinche David Sí señor El emperro Y su único conquistador Vamos a bailar sabroso Dímelo con guapa Mi madre No señor Sí señor Que suene sabroso Porque lo dijo Porque lo dijo Porque lo dijo Lo convivó su pandilla Dame el saludito A vos Hoy en esta noche Con la voz de Andilla Ahí está para el famoso El poncho El negro El quimio El rasca El choquillo Sí señor Para el famoso Marreto Pinche puerco Ahí está para el gus La chona El rono Hoy con un placo El hueso perro El perro Vamos a bailar sabroso Un orgullo Un placer Sonido conquistador Lo vamos a ver Sí señor Para la mamacita anciana Chiquitita Hoy en esta noche Con la voz del diablo Que suene sabroso Vamos a bailar sabroso Señor Hoy en esta noche Con la voz del diablo Estábamos en la esquina Fumando grito Y vota Escuchamos el tonido Más maldito Se dejó caer Toda la bandota Hoy en esta noche Los primos Sin amor Este macho Chico Chico Poco El hueso Ese puño Y la famosa Mili Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Que suene señor Hoy en esta noche Hoy en esta noche Hoy en esta noche Con la voz del diablo El famoso Mara Ese chiquilín Sí señor Hoy con el ferro Muchas gracias Es el moferro Desde el diablo Venimos Escuchar el más perros Agüevo Sonido conquistador Agüevo La banda MTS Siempre eres el perro Sí señor Ahí está para el chefe El davis El caras La nena Dianita Dianita Marranz Mamacita Hoy en esta noche Ahí está para el panes Elvira Marilu Jenny Chiquitina Sí señor Ahí está para el pinche bebé En el ferro Y sonido conquistador Desde Hinaldo Los niños del diablo Ese Roberto Ese conocido Como el ochenta Ese chivo Saluditos para Todos los que me faltaron Esta noche Venimos siguiendo tu señal Del cielo Hoy el saludito Queremos Para toda la presa Marranz Ahí está para el zig zag A caer Amelo Y su gran amor Dani Sí señor Desde la cima El perro Y sonido conquistador Amén